Son los gatos y come de lo que planta ella en la tierra En contraste tesoros buscando entre mierda Y la verdad que así se pasa ella a los ratos Noches ya casi ni la iluminan Si le vacía la nevera de aquella cocina Cucharadas de aire y tazones de nada Hacer la digestión es de personas raras Sus mejores amigos ahora son los gatos Y come de lo que planta ella en la tierra En contraste tesoros buscando entre mierda Y la verdad que así se pasa ella a los ratos Las noches ya casi ni la iluminan Si le vacía la nevera de aquella cocina Cucharadas de aire y tazones de nada Hacer la digestión es de personas raras Hacer la digestión es de personas raras Hacer la digestión es de personas raras La voy a dejar ahí ya Gracias 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 Gracias